Las bolsas europeas se mantienen con moderadas subidas a media sesión de este lunes. En el caso del IBEX 35 las alzas son de apenas el 0,2%. El selectivo no consigue superar ese nivel psicológico que tiene en los 9.100 puntos. A lo largo de la semana los inversores van a estar muy pendientes de tres aspectos fundamentalmente. Por un lado, todo lo relacionado con el Brexit. Teresa May ha dicho que va a ser una semana muy intensa en negociaciones de cara a esa cumbre de la Comisión Europea que se celebra el domingo para tratar de llegar a un acuerdo sobre este tema. Además, los inversores van a estar también muy pendientes a lo que ocurra con Italia y su presupuesto. Este miércoles la Comisión Europea se va a pronunciar sobre los presupuestos de distintos países de Europa, entre ellos también los italianos. El tercer aspecto importante va a ser todo lo relacionado con las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos después de las declaraciones contradictorias de este fin de semana entre lo que ha dicho el presidente estadounidense y lo que ha dicho el vicepresidente. En cualquier caso, los inversores están expectantes ante lo que pueda ocurrir en ese encuentro que se prevé entre Xi Jinping y Donald Trump a finales de este mes de noviembre, principios de diciembre, en el marco de la cumbre del G20. Hay otro cuarto aspecto importante que tiene que ver con la Reserva Federal, con todo lo que se dijo el viernes, con las declaraciones que hubo y con la posibilidad de que la Fed modere su política monetaria respecto al ritmo de subida en los tipos de interés. Los analistas dicen que los inversores van a estar muy pendientes a lo largo de toda la semana de todo lo que pueda salir relacionado con la Reserva Federal. Va a ser una semana atípica porque ya saben que el jueves Wall Street permanecerá cerrado por acción de gracias y el viernes Black Friday solamente abrirá hasta media sesión. Lo que se conozca respecto a los datos de ventas en el comercio minorista en el Black Friday también será muy seguido por los inversores. En cuanto a los futuros estadounidenses a estas horas caen muy ligeramente.